Hola que tal amigos de la triple W noticiordemorelos.com Les damos un saludo Ya sea buenos días, buenas tardes o buenas noches O en el horario que nos estén viendo Les enviamos un saludo desde el Zapán de Zapata Y queremos comentarles que estuvimos Platicando con la diputada federal Por el cuarto distrito aquí en Morelos Rosalina Mazari Espín Quien nos da las expectativas sobre Lo que es materia de seguridad pública para el 2011 Y también nos habla sobre los aumentos que ha habido Como el de la gasolina Aunque dijo que estas cosas del gobierno federal Que encabeza Felipe Calderón Estas cosas del gobierno federal Dijo porque ella siempre ha votado en contra de este tipo de impuestos Vamos a ver esta importante entrevista de la diputada federal Bueno, en el 2010 no fueron buenas Porque no hubo mucha inseguridad Pero esperamos que este año 2011 Que le vaya bien a Morelos y al país en este tema Que logremos conjuntamente hacer que haya menos gente que pierde la vida Que haya menos asesinatos Y sobre todo delitos Porque no tanto son del cuero federal Sino también del cuero común Le estamos apostando a que vivamos en paz Y que podamos hacer todo lo posible A través de las leyes Y a través del recurso Que baja de la generación Y que como yo le he dicho Siempre se han etiquetado muchísimos millones de pesos Pero que estamos pidiendo también Que el gobierno del estado lo baje en tiempo y en forma Para que no deje desprotegido a los ciudadanos Y para que los presidentes municipales Dejan el recurso Y puedan equipar bien a sus policías Porque el recurso ya está aprobado Ahora queremos que baje bien Y de eso me voy a encargar yo De dar mi seguimiento al presupuesto federal Bueno, desafortunadamente sigue aumentando el precio de la gasolina Y eso hace que la vida siga siendo más cara Pero bueno, esto lo está haciendo el presidente de la república Y nosotros también estamos mucho en esta situación Por eso es que bueno En lo que respecta a mi responsabilidad como diputada federal He votado en contra del aumento de los impuestos Y seguir representando a mi distrito Para que no sigan golpeando la tan deteriorada ya economía En lo que tiene que ver con las leyes tributarias La ley desaparece